Hola, ¿qué tal? En Ecomedios Momentos, Mario Mactas. Pienso en el fútbol que impera sobre el mundo y sobre nosotros, nos impregna, el mundial, etcétera, nuestras desdichas carnavalescas a lo largo de lo que ha ocurrido y todo lo que significa regocijo, euforia y belleza en relación al fútbol. Algunos reyes han sido destronados, o por lo menos tendrán que buscar sus cetros por el momento perdidos. Cristiano, formidable y magnífico goleador. Nuestro hechicero y genial Messi, y en su reemplazo aparecen figuras estrella de distinta magnitud y de distintas características. Podría destacar, al margen del resultado, sin duda imprevisto, a, por el lado de Francia, a Antoine Griezmann, desde luego también de apellido alemán y seguramente es proveniente de una familia alsaciana, donde se mezclan los ríos históricos de Francia y de Alemania, y que destaca por su brillo, su precisión, su curiosa personalidad. Por ejemplo, un desayunador con mate, por sus amigos uruguayos y algún entrenador uruguayo también, es muy particularmente inclinado al delicioso y pequeño que es la República Oriental del Uruguay y una estrella en ascenso, tal punto que se le ofreció firmar y poner la cifra en un cheque para integrarse a Barcelona y dijo no, me voy a quedar en el Atlético de Madrid, donde dirige Simeone, este es uno. Y siempre entre las sorpresas y las estrellas, ya lo existían, pero ahora con mucho mayor brillo, es Luka Modric, el croata, un fabuloso jugador de 32 años, estrella del Real Estrella, en el sentido ya afectivo y adoradora de las tribunas, en el Madrid, ha sido durante su periodo el jugador favorito de Zinedine Zidane como entrenador. Modric es un genial jugador y es además un personaje muy singular, por eso lo ponemos entre las estrellas relucientes en busca de un nuevo trono, aunque ya está pensando en dejar un poco, de levantarse tan temprano y comer un poquito de cosas ricas. Es ingeniero hidroeléctrico, dirige una organización para crear por medio de 3D miembros para reemplazar a niños amputados por las guerras, eso lo resuelve de su propio peculio, por cierto, habla numerosos idiomas, el español perfecto, Luka Modric. Tenemos a Antoine Griezmann y a Luka Modric, unas estrellas se oscurecen, al menos transitoriamente, y otras refulgen. Es la cuestión mágica que envede el planeta y sus habitantes. Lo llamamos fútbol.